¡Muy bien! Buenas tardes. Vamos a empezar esta última sesión, que seguro va a ser muy interesante. Los que no están se la van a perder. Mi nombre es Aurelio Quesada, de Valencia, y tengo el placer de moderar esta sesión yo solo, porque ya parece que no había más moderadores. Gracias. Creo que sin no ser tan rimbombante los temas que vamos a tratar, son temas que todos los días tenemos dudas y tenemos que tomar decisiones que se nos hacen difíciles. O sea, que yo creo que de esta pugna entre los pros y los cons vamos a sacar ideas constructivas que nos van a facilitar nuestra labor de cada día. En primer lugar, tenemos a la doctora Elena Esteban, de Alcorcón, que dentro del tema de decisiones, los ancianos van a plantearnos los argumentos a favor de implantar marcapasos, no, del paciente con síncope y bloqueo bifascicular. Se me ha visto un poquito la tendencia mía. Cuando quiera, Celera. Buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores por invitarme y sobre todo muchas gracias a todos vosotros que habéis venido y que habéis decidido venir a nuestra sesión. Vamos a ver el tema del marcapaso directo en el anciano con síncope y bloqueo bifascicular. Nos referiremos a pacientes en todo caso, pacientes sin cardiopatía estructural y yo voy a defender los argumentos a favor de este uso. No tengo conflicto de intereses. Cuando vemos un paciente en urgencias o en la consulta que tiene síncope y bloqueo bifascicular, pensamos que posiblemente su síncope es debido a un bloqueo auriculoventricular transitorio, lo cual tiene lógica porque aunque los pacientes asintomáticos raramente evolucionan a bloqueo completo cuando tienen bloqueo bifascicular, cuando el paciente tiene síncope la probabilidad de desarrollar bloqueo auriculoventricular de alto grado sintomático es mucho mayor, con una incidencia de un 5 o 11% incluso mayor en algunos series. Pero es verdad que esta no es la única causa de síncope en este grupo. En este grupo de pacientes sin cardiopatía estructural, con síncope, bloqueo bifascicular, muchos pacientes tienen un síncope no bradicárdico. Casi la mitad de los pacientes que tienen síncope, la causa del síncope no es bradicardia. Hay otros mecanismos que serían el síncope vasovagal, el síndrome de senocarotidio, síncope ortostático, síncope por hipotensión y también secundarios a taquiarritmias. De manera que ya de entrada podemos pensar que si un paciente al que le ponemos un marcapaso directo tiene otro origen, un origen no bradicárdico de sus síncopes, es posible que siga teniendo síncopes después del implante. El estudio electrofisiológico con un intervalo HIV prolongado, más de 70, o con aparición de bloqueo OB de segundo o tercer grado, con estimulación auricular o durante infusión de fármacos, identifica un grupo de mayor riesgo de desarrollar bloqueo auriculoventricular. Y esto tiene indirectamente una correlación clínica porque se ha visto en pacientes que se han analizado clínicamente después de un estudio electrofisiológico con un intervalo HIV prolongado que ocurría una reducción de sus episodios sintomáticos comparados con grupos control que puede ser un grupo de pacientes con estudio electrofisiológico negativo al que entonces no se le pone un marcapaso, esto es del estudio, este que es el estudio B4, o también con un grupo de control en el que el grupo de control es el marcapaso empírico. Pero aunque el estudio electrofisiológico identifica un grupo de mayor riesgo de desarrollar bloqueo auriculoventricular y puede evitar un retraso diagnóstico, la verdad es que su sensibilidad es baja. Es baja. En los estudios en los que se analiza el seguimiento con registro Holter, se detecta que la arritmia aparece en pacientes que han tenido un estudio electrofisiológico negativo, la mayor parte de las veces, por bloqueo UV, incluso un 40% o incluso un 50% de los casos. Quería mencionar algunos detalles concretos del síncope, algunas particularidades del síncope en los ancianos. El manejo del síncope en los ancianos es especialmente complejo porque tiene una incidencia alta y además la anamnesis a veces es difícil. A veces tienen amnesia y muchas veces es un relato sin testigos de que se han caído, no se acuerdan muy bien por qué se han caído y la verdad es que a veces es difícil establecer seguro el diagnóstico. Además, algunas veces la causa es multifactorial, tienen más de un factor desencadenante predisponente como causa de su síncope. Y por otro lado, en los adultos existe una vulnerabilidad al síncope que se incrementa con la edad, de manera que los pacientes de más edad son más vulnerables al síncope por cambios cardiovasculares, cambios del sistema nervioso autónomo y por mal manejo de fluidos. De manera que entonces las consecuencias debidas al síncope son con una mayor morbilidad debido a que tienen más enfermedades, a que son más frágiles y al traumatismo físico. El hecho es que en pacientes mayores de 75 años la presencia de síncope traumático tiene muchas veces una mala evolución, tanto fatal como no fatal. Y otro aspecto que quería destacar del síncope de los ancianos es que, en lo que me refiero a este artículo antiguo ya, es que con el paso del tiempo, con la edad, la presentación clínica del síncope neuromediado se modifica, de manera que en las personas de edad las características clínicas del síncope cardíaco son las mismas que las del síncope neuromediado. En este trabajo lo que evaluaban era la historia clínica. Si la historia clínica podía servir para hacer un diagnóstico de la causa de síncope y encontraron que se pudo diagnosticar la causa de síncope en el 26% de los pacientes por la historia de los pacientes jóvenes, mientras que solo en un 5% de los pacientes mayores. Quiero yo decir que la historia nos ayuda poco en este grupo. Hay algunos síntomas que son más característicos del síncope de los ancianos, que sería el síncope de esfuerzo, el síncope de decúbito o el síncope con movimientos tónico-clónicos, pero son signos muy infrecuentes. ¿Qué dicen las guías de la indicación en nuestro grupo, de la indicación de marcapaso en nuestro grupo? Las guías de marcapasos de 2021 indican marcapaso con clase 1 a los pacientes que han tenido un estudio electrofisiológico positivo con los datos que describíamos antes. Y con indicación 2B, que se puede considerar poner un marcapaso a pacientes seleccionados sin hacerles el estudio electrofisiológico y describe específicamente pacientes mayores, pacientes frágiles, pacientes con alto riesgo y con recurrencia síncopal frecuente. Y en el algoritmo de decisión, en el centro del cuadro, la valoración clínica, de manera que si el paciente es un paciente anciano, un paciente frágil, un paciente con alto riesgo de recurrencia traumática, que podemos directamente indicarle con clase 2B un marcapasos. En caso de que no se dé este hecho, se hace el estudio escalonado según las guías en las que se hace estudio electrofisiológico y masaje, que si son negativos se sigue de implante de un holter subcutáneo y la indicación de marcapaso viene derivada de los hallazgos. Parecida cosa en las guías de síncope de 2018, en la que en el marcapaso se indica en bloqueo bifasticular con clase 1, en los que han tenido un estudio electrofisiológico positivo o un registro de bloqueo auriculo ventricular en el holter subcutáneo. Y con clase 2B se indica en pacientes seleccionados en algunos supuestos. Diferente visión la de las guías americanas. Vemos primero las guías americanas de síncope de 2017, en la que en relación a las bradicardias relacionadas con síncope, ellos se refieren al estudio PRESS, que aparece aquí esta referencia es del estudio PRESS, y ellos describen que dado que en el estudio PRESS se objetivó una disminución significativa de los eventos sintomáticos después de un implante de un marcapasos en pacientes con bloqueo bifasticular y síncope, después de ese estudio randomizado, ellos acuerdan, consideran que se deben de mantener las guías previas, las guías que nos retraen al 2012 y del 2012 al 2008, en los que se mantienen las guías previas de marcapaso en el bloqueo crónico bifasticular como clase 2A, en que puede ser razonable implantar un marcapaso en síncope, en paciente con bloqueo bifasticular, cuando, a pesar de que no se haya registrado bloqueo aurículo ventricular, cuando se han descartado otras causas de síncope. Este es el estudio PRESS, el que justifica la indicación de las guías americanas, estudio randomizado, prospectivo, simple ciego, en el que evalúan la estrategia de marcapaso DDD, de si el implante de marcapaso DDD va a disminuir las recurrencias sintomáticas en pacientes con bloqueo bifasticular y síncope. Entonces, se implanta marcapaso a todos, lo que se randomiza es la programación. Son dos grupos. En el primer grupo la programación es DDD a 60 latidos por minuto y el otro grupo es el grupo control, que tiene backup con un marcapaso en programado DDI a 30. El objetivo es un compuesto que incluye síncope, presíncope en relación a intervención del marcapasos o síntomas, cualquier síntoma relacionado con bloqueo aurículo ventricular. Randomizan 101 pacientes y con un seguimiento de dos años encuentran una incidencia significativamente menor de eventos del objetivo combinado en el grupo con estimulación a 60 latidos por minuto. Tiene recurrencia sintomática 35 pacientes, el 45% pertenece al grupo de backup, de grupo control, y el 25% de los pacientes con estimulación DDD a 60 latidos por minuto tienen síntomas. No se encuentra disminución del objetivo compuesto y de los otros síntomas, pero no de síncope. No encuentran una disminución del síncope solo, una disminución significativa del evento síncope solo. Lo atribuyen a que en estas poblaciones la incidencia de síncope a veces está determinado por el síncope neuromediado. Les voy a mostrar otro trabajo. Este es un estudio observacional en el que evaluamos el aspecto del implante de marcapasos en bloqueo aurículo ventricular. Es un estudio en el que se implantan marcapasos en bloqueo aurículo ventricular. Es una serie grande en los 229 pacientes, de los cuales 94 tenían síncope, además de diagnóstico o registro de bloqueo aurículo ventricular. Pero había 73 con registro y había otros 21 pacientes en los que el bloqueo aurículo ventricular se sospechaba, pero no se había documentado, se sospechaba por la presencia de bloqueo bifasticular. Entonces, ellos encuentran que con cinco años de seguimiento, los pacientes a los que se les había implantado el marcapaso después de registrar el bloqueo aurículo ventricular tenían una recurrencia de un 1%. Mientras que el pequeño grupo de 21 pacientes a los que se había implantado el marcapaso ante la sospecha de bloqueo aurículo ventricular, pero sin registro de este bloqueo, tenían un 14% de recurrencia, un seguimiento de cinco años. Ellos lo que concluyen es que es muy útil el marcapaso, muy eficaz, cuando estamos tratando pacientes en los que se ha documentado el bloqueo aurículo ventricular y que es menos eficaz si no se ha documentado y solo se ha sospechado. Similar a este estudio, este estudio observacional también, en el que analiza un acorte de 43 pacientes consecutivos con síncope, bloqueo y fascicular a los que se ha implantado un marcapaso. El tratamiento en este estudio, hay que especificarlo un poco más, eran tres grupos de tratamiento. Un grupo de tratamiento tenía estudio electrofisiológico y con los resultados del estudio electrofisiológico implante de marcapasos. Otro grupo, el grupo 2, Holter subcutáneo, según hallazgos, implante de marcapasos. Y un tercer grupo era implante directo de marcapasos. Ellos reflejan en su trabajo que la razón fundamental de implantar marcapasos empírico, que era una decisión clínica, la decisión de incluir en un otro grupo de tratamiento fue una decisión clínica, era fundamentalmente razón de pacientes de mayor edad, pacientes más frágiles y pacientes con, digamos, peligro de recurrencia traumática en caso de nuevo síncope. Ellos encuentran en su trabajo que el único predictor de recurrencia sincopal fue el implante empírico de marcapasos. Ningún paciente de los que habían implantado, de los 12 pacientes a los que implantaron marcapasos, por un estudio electrofisiológico positivo, ni ninguno de los cinco a los que se lo implantaron por un Holter con registro de bloqueo auriculoventricular tuvieron recurrencia. El estudio Splitelli, estudio randomizado, randomizado para evaluar si el implante directo de marcapasos es una estrategia más eficaz que la de guiar el tratamiento por un Holter subcutáneo. En este grupo, omiten la realización del estudio electrofisiológico basados en un trabajo de ellos, de un poco antes, en este metaanálisis que tengo aquí abajo, en el que ellos analizan que el valor diagnóstico del estudio electrofisiológico en este grupo de pacientes es para ellos de bajo valor diagnóstico, con lo cual, unido a que, en su opinión, al no detectar tampoco alteraciones relacionadas con la disfunción sinusal y que, además, el estudio electrofisiológico no está disponible, en todos los centros, ellos en aras de realizar un protocolo pragmático o práctico, directamente randomizan a Holter o marcapasos. El objetivo primario era un compuesto que incluye síncope, necesidad de marcapaso, complicaciones de los dispositivos, complicaciones o muerte cardíaca. Randomizan 115 pacientes y el endpoint se alcanza en 20 pacientes del grupo de marcapasos y en 44 del grupo de Holter subcutáneo, con lo que, el marcapaso empírico comparado con el Holter subcutáneo reduce la presencia de eventos adversos mayores, aunque reduce el combinado, pero no reduce la incidencia de síncope exclusivamente, que es igual en ambos grupos. Concluyen que la estrategia de implantar directamente un marcapaso permanente es más eficiente que actuar tras los resultados del corte subcutáneo. Y este estudio de Granada, estudio observacional, un estudio de cortes en el que analizan una serie de 77 pacientes y comparan la utilidad de una estrategia basada en marcapasos directos respecto a una estrategia basada en los hallazgos del estudio electrofisiológico. La decisión de incluir en un otro grupo es también una decisión del clínico responsable. Encuentran recurrencia de síncope en 14 pacientes más frecuente en el grupo de Holter, 5.6 respecto al 29. La recurrencia sincopal y de bloqueo AV ha sido menos frecuente en el grupo de marcapaso empírico. Y de los 41 pacientes a los que se incluyeron en la rama de estudio electrofisiológico para guiar el tratamiento se pusieron finalmente 35 marcapasos, 23 después de un estudio electrofisiológico positivo y otros 12 después de un Holter con registro de bloqueo auriculo ventriculado. Lo que supone un 85% de los pacientes incluidos en el grupo de guiados por el estudio electrofisiológico. Por lo que, en su opinión, el tratamiento basado en el estudio electrofisiológico no mejora los resultados respecto a la estrategia de implante empírico del marcapasos. Y mis conclusiones. La alta proporción de evolución a bloqueo AV de este grupo de pacientes hace que se indique de forma directa el implante de marcapasos. Esto estaba recogido ya en algunas guías previas. En pacientes con síncope bloqueo y fasticular el implante directo de marcapasos empírico reduce el número de eventos en el seguimiento por lo que constituye la estrategia terapéutica más eficaz. Esta estrategia es especialmente adecuada para pacientes ancianos con alto riesgo de recurrencia traumática. La alta frecuencia de síncopes de mecanismo no bradicárdico en ancianos fundamentalmente neuromediado vasodepresor o por hipotensión ortoestática hace posible la persistencia de síncopes en algunos pacientes a pesar del implante de marcapasos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. A continuación, un poquito. A continuación, el doctor Mosquera del complejo universitario de La Coruña va a defender la posición opuesta en los argumentos en contra de implantar directamente un marcapasos en los pacientes ancianos con bloqueo bifasticular y síncope. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues efectivamente a mí me toca defender la opción contraria. Bien, al final el marcapasos empírico o directo en el fondo es implantar un marcapasos por una simple sospecha de bradiarritmia sintomática sin haber documentado nunca un bloqueo AV avanzado ni criterios de alto riesgo de este bloqueo AV en un estudio electrofisiológico. Yo estoy casi dispuesto a admitir que esta estrategia puede disminuir la recurrencia de síncope en estos pacientes. Digo casi porque ya veremos como ya hemos visto que esto no es del todo así pero yo creo que este no es el tema de este debate. El tema de este debate es si este hecho por sí solo justifica la implementación de una estrategia de marcapasos empírico de manera generalizada o indiscriminada en este grupo de pacientes. ¿Y por qué querremos poner un marcapasos empírico en esta gente? Bueno, pues la verdad es que hay una serie de motivos bastante intuitivos y aparentemente bastante razonables. La causa probable o segura es una bradiarritmia con el marcapasos por tanto solucionaremos sus síntomas nos quedamos más tranquilos en cuanto a seguridad y pronóstico del paciente además con una técnica fácil y segura porque total es poner un marcapasos y sin perder el tiempo en más pruebas diagnósticas que lo único que van a hacer es demorar el adoptar una medida terapéutica como es el marcapasos que es claramente la mejor. Bueno, pues yo ahora voy a intentar demostrar que ninguno de estos supuestos es totalmente cierto y de hecho alguno está más cerca de ser directamente falso que cierto. Bien, la causa probable o segura es una bradiarritmia. Primer problema, coexistencia de potenciales causas de síncope en los ancianos. Este estudio que incluyó a casi mil pacientes encontró que por encima de los 75 años al menos un de cada cuatro pacientes con síncope tiene al menos dos posibles causas que expliquen sus síncopes lo cual ya dificulta el manejo diagnóstico y terapéutico de esta gente. Por otro lado, diversas series han visto que al final la bradiarritmia es la causa del síncope en aproximadamente la mitad de los casos por decir algo. Aquí traigo un ejemplo un estudio en tres unidades de síncope italianas con un protocolo diagnóstico estandarizado que veis ahí y al final concluyeron que solo el 45% de los síncopes era de causa cardíaca. Es cierto que en estos la mayoría de las veces era por un bloqueo AV pero incluso dentro de ellos hasta un 20% era otra etiología. Por otro lado, el marcapasos soluciona sus síntomas pues la verdad es que el síncope recurre con bastante frecuencia en la estrategia de marcapasos empírico. Este trabajo que ya lo presentó la doctora Esteban es un estudio obstracional retrospectivo que incluye a pacientes con síncope bloqueo bifasticular a los que se les había implantado un marcapasos o bien empíricamente o bien guiado por resultados de estudio y o de Holter subcutáneo. Lo que se vio es que a los 3-4 años en el grupo de marcapasos empírico más de uno de cada cuatro pacientes habían tenido recurrencia del síncope y además el marcapasos empírico fue el único predictor de recurrencia de síncope. Y nos quedamos más tranquilos. Bueno, pues esto yo creo que es quizás lo más falso de todo porque no tenemos motivos para quedarnos ni más ni menos tranquilos por el hecho de implantarle un marcapasos. El síncope en general no sólo en bloqueo y vesticular en ausencia de cardiopatía no se asocia a un aumento de la mortalidad. Esto hay múltiples trabajos que lo han encontrado. Este es uno de hace más de 25 años con casi 500 pacientes con y sin síncope emparejados por una serie de variables y lo que se vio es que la mortalidad global y la mortalidad de origen cardíaco era similar en ambos grupos y de hecho el síncope no fue un predictor independiente en el análisis multivariante. Por otro lado en cuanto a la tranquilidad en bloqueo bifasticular sin cardiopatía severa la muerte súbita es que ya es rara de por sí. Este es otro estudio prospectivo incluyó a 100 pacientes y lo que encontró es lo que ya se sabe los pacientes con bloqueo bifasticular en general tienen una mortalidad mayor que la que le corresponde por su edad pero esta depende mucho de si hay cardiopatía severa o no. De hecho en los pacientes con bloqueo bifasticular sin cardiopatía severa en este estudio solo uno de 72 tuvo una muerte súbita en un seguimiento mediano de 7 años. Por otro lado resulta que en el bloqueo bifasticular la mayoría de muertes no son bradiarrítmicas. Otro estudio muy clásico de hace 30 años con más de 500 pacientes en los cuales durante un seguimiento de 3 años y medio fallecieron 160 de los cuales por bradiarrítmia pudieron diagnosticar a 2. Si supusiésemos que aquellos con muerte súbita de causa desconocida o los que se murieron de manera desconocida sin saber siquiera si había sido súbita o no súbita si todos ellos hubiesen sido por bradiarrítmia serían solo 25 muertes que fue el 16% del total de muertes de este estudio y por tanto explicaría un 1% de mortalidad anual en este grupo de pacientes que realmente es baja teniendo en cuenta su edad media. Y por último ningún estudio ha encontrado que el marcapaso se asocie a una disminución de la mortalidad. Este estudio bastante reciente de hace 4 años con más de 600 pacientes pues es uno de ellos y como veis las curvas de supervivencia con y sin marcapasos son totalmente superponibles. Por último no, penúltimo. Marcapaso es una técnica fácil y segura. Bueno, sí pero quizás no tanto como pensamos. Los marcapasos se complican y no poco. Con lo cual no son gratis para el paciente y no me refiero a dinero ni me refiero ya ni siquiera a la disfunción ventricular por estimulación. Simplemente por las complicaciones de los implantes. Aquí os muestro unos datos de un registro danés de principios de la década pasada que encontró que la tasa de complicaciones a 6 meses tras el implante de un marcapasos monocameral era del 7% y del 10% en el caso de un bicameral. Datos los autores además encontraron que entre 2 tercios y 3 cuartos de las complicaciones eran mayores. Datos bastante parecidos a los del registro americano publicado en el 2017 incluye marcapasos implantados en medicina privada y en el medicare estas son las curvas de complicaciones de los monocamerales 12% de complicaciones al año siendo las más frecuentes complicación del electrodo que requirió revisión quirúrgica o infecciones. La forma de la curva de los bicamerales es exactamente igual pero hay que añadirle entre un 2 y un 4% de complicaciones adicionales. Por tanto mi conclusión es que cuando se cuentan las complicaciones de los marcapasos son más frecuentes de lo que pensamos. Y por último otro motivo sin perder el tiempo más pruebas bueno es que resulta que diagnosticar es eficaz es específico y es seguro. También muchos estudios han encontrado este yo esto aquí os traigo el B4 pacientes con síncope y bloqueo de rama con fracción de eyección por encima del 35% más de 300 pacientes a los que se les aplicó este esquema diagnóstico evaluación inicial seguido de estudio electrofisiológico completo y en caso de ser negativo implante de holter subcutáneo. De una u otra manera se acabó diagnosticando al 83% de los pacientes es decir a una gran mayoría de pacientes y además aunque si bien es cierto que la mayor parte de diagnósticos fueron de bradyarritmia casi el 20% uno de cada cinco el diagnóstico fue otro lo cual permitió un tratamiento más específico en estos pacientes. Por otro lado es seguro hubo un 6% de muertes pero de las 20 muertes en este estudio al menos 17 de las 20 o sea 85% no se habrían evitado con el implante de un marcapasos previo. Bien las guías realmente yo creo que están cada vez más en contra del marcapasos empírico de hecho las guías europeas de síncope del año 2018 degradaron esta indicación de una clase 2A a una clase 2B y abogan más por estudio electrofisiológico y o implante de Holter subcutáneo. Las guías americanas de manejo de la bradicardia de ese mismo año concluyen más o menos lo mismo y las más recientes europeas de estimulación del año pasado siguen manteniendo una clase 2B con un nivel de evidencia B si bien es cierto que meten ahí una cuña en el sentido de que podría tener cierto papel en los ancianos pacientes frágiles de alto riesgo o síncope recurrente y para ello se basan en una única referencia que es la 213 que es el estudio PRESS que ya se ha comentado aquí en la ponencia anterior. Este estudio es el primer aleatorizado que investigó el papel del marcapasos en pacientes con síncope y bloqueo bifasticular. A los pacientes se les hizo una evaluación inicial que incluyó estudio electrofisiológico y después fueron aleatorizados a implante bueno, perdón a todos se desimplantó un marcapasos bicameral y se aleatorizaron a estar programados en DDD a 60 o programación de backup en DDI a 30. El evento primario que fue un compuesto de síncope, presíncope y síntomas por bloqueo bifasticular avanzado fue menos frecuente en los pacientes programados en DDD a 60 pero aún así tuvieron eventos de tal manera que el DDD a 60 redujo solo entre un 40 y un 50% de los eventos que supuestamente debía de haber prevenido y como dijo la doctora Esteban la tasa de síncope fue exactamente la misma en ambos grupos pero es que además la edad el alto riesgo la fragilidad y el síncope recurrente no formaron parte de los criterios de inclusión en este estudio por tanto no se entiende muy bien que las guías de 2021 lo citen precisamente para justificar el implante de marcapasos empírico en estos grupos de pacientes bien desde el 2018 hay algo nuevo sí pero no quiero decir hay trabajos muy interesantes pero yo creo que abundan un poco en lo que he estado diciendo hasta ahora este es un trabajo del grupo de Granada de cortes prospectivo y lo que se enfrentó fue el marcapasos empírico frente a estudio electrofisiológico y en caso de ser negativo implante de Holter subcutáneo seguimiento medio muy largo de casi 9 años y lo que vieron es que efectivamente aquellos pacientes con marcapasos empírico o a los que se les implantó tras un estudio positivo tuvieron menos recurrencia de síncope que aquellos con estudio negativo y seguidos con un Holter subcutáneo aunque como veis también tuvieron algunos eventos pero centrándonos en el grupo de estudio negativo y seguimiento con Holter subcutáneo lo que se puede ver es que casi la mitad de los pacientes no tuvieron recurrencia de síncope en casi 9 años de seguimiento medio que es mucho seguimiento para una población con una edad media de 72 años le habríamos implantado un marcapasos innecesario a la mitad de esta población el ensayo clínico Sprayley que por fin se publicó porque se esperaban resultados para hace ya 5 o 6 años es un estudio aleatorizado canadiense e italiano que enfrentó el marcapasos empírico frente al Holter subcutáneo no se hizo estudio previo en base a su supuesto bajo valor predictivo negativo eran pacientes por supuesto sin cardiopatía severa y como vimos ya antes el evento primario de síncope muerte cardiovascular radicardia que llevasen el plante de un marcapasos o complicación fue bastante más frecuente en el grupo de Holter subcutáneo sin embargo la recurrencia de síncope fue exactamente la misma ambas curvas son superponibles la diferencia estuvo en el evento primario básicamente en la radicardia sintomática o asintomática que llevó al implante de un marcapasos ahí también os hago ver que en el grupo de marcapasos directo hubo casi un 10% de complicaciones por el implante que requirió intervención bien bueno no hubo estudio electrofisiológico previo esto puede ser en una limitación como lo veamos pero lo que sí es que la actuación frente a las variarritmias detectadas por el Holter subcutáneo que es lo que marcó la diferencia en el evento primario no estaba estandarizada por protocolo y de hecho esta limitación la comentan los autores y el editorialista de este estudio reconocen que esto es una limitación probablemente importante de este estudio y ya por último este trabajo que aún no está en prensa pero ya están los datos disponibles en la red es un estudio también prospectivo italiano que hizo un emparejamiento mediante Propensity Score pacientes casi 200 pacientes 89 parejas y lo que se vio otra vez es que el marcapasos empírico que es la curva más oscura tuvo menos recurrencia de síncope y de síncope traumático que el implante de un holter subcutáneo sin embargo veis que el número de eventos no fue pequeño en el grupo de marcapasos empírico de tal manera que otra vez el marcapasos empírico sólo evitó en torno al 60% de los eventos que teóricamente debería de haber prevenido y además si nos centramos en el grupo de implante de holter subcutáneo hubo recurrencia de síncope en el 46% en algo menos de la mitad pero resulta que al final de todo el grupo de holter subcutáneo sólo el 27% después de un seguimiento de tres años habría tenido indicación de marcapasos habríamos implantado tres de cada cuatro marcapasos de manera innecesaria en este grupo de pacientes por tanto mis conclusiones son que en pacientes ancianos con síncope bloqueo y fascicular primero diagnosticar y después tratar a veces con un marcapasos muchas gracias muchas gracias Ignacio y además por habernos permitido nivelar el tiempo me van a permitir cambiar un poquito el orden para que se adopte se adapte mejor al formato de controversia y aunque al final podemos hacer discusión pero me gustaría que hubiera un turno de réplica y la doctora Esteban le pudiera contestar un poquito aquí mismo aquí no hay sangre muy bien me ha gustado mucho tu presentación la no se ha encendido sí sí la verdad es que yo creo que los dos planteamientos son muy razonables y si no no existiría esta controversia las frases que has comentado al principio que las dicen otras personas no las he dicho en ningún momento en mi presentación porque yo creo que efectivamente esas cosas que las frases que has comentado como criterio para poner que está muy bien pero que no no tienen que ver con esto porque nosotros no hemos planteado nada en este sentido lo que ocurre es que se ha demostrado en algunos estudios recientemente que la que el implante de marca paso directo disminuye gran parte de las recurrencias sintomáticas el síncope no no tanto pero es verdad que el síncope en esta población tiene probablemente otro origen y ese nunca lo vamos a poder reducir entonces yo creo que la clave de esta controversia la palabra es anciano o sea cuando yo pienso en el anciano es cuando veo a una persona que el síncope se ha hecho mucho daño y que a lo mejor es un neuromediado para el cual no tengo un tratamiento específico aparte que le doy pues digamos las medidas para intentar evitar que tenga la tensión baja o normal baja sino que haga medidas de hábito intentar mejorar un poco la bolemia suya pero en realidad yo contra la hipotensión ortoestática no tengo un tratamiento a lo mejor es hipotensión ortoestática pero yo en general cuando veo a alguien con un traumatismo severo que tiene muchos años pienso que a lo mejor es un bloqueo y así se lo explico llevo muchos años explicándoselo así que cuando no lo tengo documentado es que le pongo un marcapaso por si acaso lo que le ha pasado ha sido eso yo a ellos se lo explico y en algunos casos lo pongo yo creo que la clave es cuánto de anciano es lo que pasa que es verdad que una persona que es de mucha edad pero digamos que entraría en el flujo de estudio estándar pues a lo mejor a este no pero una persona que dices es que el próximo síncope no sé ya a dónde le va a llevar eso yo creo que está un poco basado en que los estudios algunos muestran mejoría con reducción de eventos esa es mi opinión yo la verdad es que en esta controversia a mí me tocó defender la parte que a mí me convence aunque es cierto que claro es una controversia pues realmente nos obliga a situarnos en los extremos blanco y negro cuando realmente todos sabemos que los pacientes están justo en esta gama de grises y de hecho nosotros mismos en la unidad tenemos disparidad de criterios y además es que no hay estudios específicos primero que es que es un anciano porque no hay estudios en octogenarios pero realmente todos los datos de los que hemos estado hablando son poblaciones con edades medias de setenta y pico años que yo creo bueno podremos considerarlos ya como ancianos entonces yo realmente sí que es cierto que creo que debería haber algún grupo de ancianos que quizás sí que el marcapaso empírico tenga más sentido pero no acabo de definir no acabo de encontrar las variables que me lo definan que me lo definan bien y al final acaba siendo pues casi arte más que ciencia no sé muy bien cómo cómo explicarlo pero a mí realmente me convence más y sobre todo al revisar ahora encuentras cosas que es caray pero vamos a ver en un ensayo clínico aleatorizado en el grupo de marcapasos 10% de complicaciones que requirió intervención que de entrada yo si lo pienso digo yo creo que en la unidad no estamos así pero casi es mejor no contarlo porque a lo mejor llevamos la sorpresa y es que es así porque esta gente lo ha publicado o sea hay bastantes complicaciones y después a mí lo que me deja bastante tranquilo es el tema de que realmente no es la mortalidad que quizás es un poco lo que muchas veces nos anima a intentar poner el marcapaso también este ensayo este estudio clásico que dice que un anciano tiene que caerse 300 veces para tener una una hemorragia intracadaneal bueno yo reconozco que a mí me gusta más la opción de implantar de no implantar perdón de entrada yo creo que la estrategia esa es una estrategia ortodoxa en la que yo estoy la mayoría de las ocasiones en mi vida pero yo creo que justo con el tema del marcapaso en el anciano traumático es una de las pocas veces en que dices jo esto quizás tiene un riesgo superior creo que hay veces que no que no se puede ser completamente ortodoxo y las guías defienden el uso en esos casos y las guías americanas en más casos o sea que yo creo que la realidad es que no es una opción es mucho mejor que la otra con lo cual pues la puedes adaptar digamos o sea que quedamos fenomenos ha sido de guante blanco yo creo que si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta por ejemplo Marisa generalmente el pronóstico de esos pacientes lo marca la cardiopatía estructural más que la presencia del bloqueo que eso es muy importante y luego quería haceros una pregunta a los dos todos estamos de acuerdo que el punto medio es no los extremos es lo justo y es bloqueo bifascicular no todos son iguales bloqueo completo rama izquierda es una cosa y bloqueo de rama derecha y en mi bloqueo es otra que opináis acerca de eso es decir que pacientes sin cardiopatía bloqueo completo rama izquierda un perfil si distinguís hay algún estudio que lo distingue es decir que la presencia de un bloqueo completo rama izquierda no pero antes has preguntado otra cosa no he hecho el comentario del pronóstico nada más que entiendo que no sabía si me había despistado con lo del pronóstico del bloqueo fiscicular lo marca es decir a estos pacientes antes de ponerles un marcapasos hay que hacerles un ecocardiograma si lo dije al principio pero es verdad que había que expresar que esto se refería a pacientes sin cardiopatía el síncope y bloqueo de fiscicular en pacientes sin cardiopatía significativa era un poco el patrón de la y del bloqueo de rama yo cuando yo he visto cuando he hecho estudios electrofisiológicos a estos pacientes yo la verdad es que me he encontrado HVs largos en todos los en todos los trastornos de la conducción a priori más en un bloqueo de rama izquierda pero en un bloqueo de rama derecha con el bloqueo anterior también encontré bloqueo con estimulación en los artículos que yo he leído no he leído siempre lo mismo en los diferentes artículos yo creo que no está totalmente claro eso eso no lo veo que sea con eso lo podamos definir hay una cosa que yo sí que que hago que creo que vosotros también la haréis que la he leído en algún sitio más claro cuando lo he dicho y es que cuando un paciente va a urgencias con síncope bloqueo y fiscicular en mi caso la monitorización estrecha de las siguientes horas me ha resuelto muchas veces porque los síncopes por motivos diferentes los síncopes cursan en rachas cursan en clúster y a veces tú lo mantienes monitorizado y eso te ha permitido diagnosticar porque qué duda cabe que el marcapaso está mejor indicado si he conseguido demostrar que he sido por bloqueo aurículo ventricular el síncope entonces a mí esa es una técnica que la gente que tiene telemetría o la gente que tiene disponible cuando el paciente viene con un síncope bloqueo y fiscicular yo creo que tiene que tener monitorización estricta 24-48 horas de hecho yo cuando no me la puedo garantizar le pido a mis compañeras las enfermeras que le pongan un holter para no pasarme nada de ese registro de 24 horas y alguno le hemos puesto al día siguiente el marcapaso mucho más convencidos por supuesto después de haber registrado el bloqueo AV esa monitorización pecoce en las horas tiene mucha utilidad en cuanto al pronóstico efectivamente el pronóstico del fiscicular tiene que ver con sus comorbilidades y su cardiopatía eso está claro y lo mismo es decir HV prolongados en cualquier bloqueo de fiscicular los hemos encontrado y la verdad es que en la mayor parte de estudios que han salido aquí a colación no se hacía eran bifasticulares de todo tipo no había exclusivos de rama izquierda exclusivos de rama derecha y mi bloqueo anterior sino que y en algunos estudios se hacía una diferenciación según resultados pero en general no entonces bueno yo sí que le daría la razón a Marisa porque dentro del espectro no es lo mismo un bloqueo de rama derecha con un mi bloqueo posterior que son los que tienen más hay bastantes trabajos que te dicen que sí que tienen más riesgo de avanzar en medio estaría quizás el bloqueo completo de rama izquierda y en el otro el que parece un poquito más veneno a priori pero que no te puedes fiar del bloqueo de rama derecha y el de mi bloqueo anterior no, no, no yo también le doy la razón a Marisa yo también le doy la cuestión por supuesto pero creo que eso no me hace decir que por eso no lo haría o por eso no lo pondría que sí que es verdad que las sensaciones de que es de más riesgo pero no no está suficientemente demostrado como para decir ese bloqueo de rama derecha y el bloqueo anterior no lo tengo que o sea no lo tengo que dar tanto valor porque yo es que me ha ocurrido con alguno de esos con síncopes severos hacerle un HV y bloquearse estimulando o sea que yo creo que aunque es menos frecuente es suficientemente frecuente como para que entre dentro de nuestros casos problema lo que pasa sí pero yo creo yo creo que Elena estoy un poco de acuerdo con Elena o sea yo creo que eso es una información Marisa vamos es una opinión que nos la hemos ido pasando de padres a hijos y por transmisión oral de que el bloqueo de rama es peor luego es el bloqueo en mi bloqueo posterior con el bloqueo de rama derecha pero y luego el otro bloqueo y fascicular pero yo creo que un cuerpo de evidencia que te diga que eso sea así de contundente yo creo que no lo hay no lo sé no me tengo revisado y yo creo que eso viene un poco de aquellos porque mucha de esta literatura pues has puesto ahí hemos sacado para la controversia lo último pero yo creo que para esta literatura o sea para esta controversia hemos sacado literatura muy antigua y realmente es que había muchos pacientes ahí con mucha cardiopatía y claro cuando tú ves a un paciente con un bloqueo de rama donde en mi rama inferior está afectada quiero decir en mi rama posterior está afectada tú ya sabes que hay un ventrículo muchas veces o una afectación muy importante del Heisburkingen es verdad que un bloqueo de rama izquierda estadísticamente se correlaciona con más alteración miocárdica y entonces yo creo que por ahí vienen las cosas pero así que tú puedas decir que eso esté medido yo creo que no es una opinión vamos ¿me escucháis? simplemente para dar una opinión yo lo que he sacado en claro de toda esta charla es que no hay mucha evidencia científica y donde no hay evidencia científica hay que aportarla es decir aquí lo que veo es una clara oportunidad para unir fuerzas entre todos los hospitales que son muy implantadores ponéis más de 600 marcapasos al año entonces ¿por qué no os organizáis entre vosotros y hacéis un protocolo y un estudio que puede ser muy bonito? yo abro la oportunidad digo para la discusión muy bien pues recogemos el guante y lo plantearemos en la sección yo creo que por terminar de resumir es precisamente esa es la clave no hay evidencia porque todos sabemos que seguro que hay un subgrupo que se beneficia de ponerle marcapasos antes y un subgrupo que es pues inofensivo quizás la monitorización remota de los holtesis implantables ha servido para que la angustia que te da se aminore un poco porque como tienes al paciente controlado pues eso pero claramente es un nicho de oportunidad y así lo trasladamos a la sección para que a un esfuerzo y vamos a pasar a la siguiente parte que son las decisiones en en otro situación también compleja el implantar un marcapasos en pacientes con la fibrilación auricular de difícil control que nos saltamos un poquito de estar con ellos para arriba y para abajo y podemos decidir poner un marcapasos antes o no ponerlo el doctor pastor del hospital universitario de Getafe nos va a contar los argumentos en su opinión a favor de implantar el marcapasos precoz muy bien pues buenas tardes muchas gracias a todos por estar aquí gracias a la sección por invitarme a participar en esta controversia me encantan las controversias y defender lo que es a veces casi indefendible pero creo que de esos extremos pues a veces tenemos que llegar como tú sugerías pues a determinados consensos la verdad es que lo que me toca defender vamos a ver marcapasos anciano configuración auricular de difícil control pues como todos hemos vivido ya esta situación tantas veces pues casi sale directo pues pongámosle un marcapasos para pero claro tengo un problema fijaros que los grandes investigadores en toda esta área lanzan por ejemplo este lance de hace seis años y con esta frase a ver como me muevo Javier aquí tienes un verdadero colegas para apoyarte la ablación del nodo atrioventricular con el implante de un marcapasos debe estar restringida hasta y solo si es absolutamente necesario pero antes de hacer eso te planteas la ablación de fibrilación auricular hola en el paciente anciano esto se acompaña de esta figura que inspira las guías clínicas como veis lo que yo tengo que defender está debajo de un montón de escalones pues allá al fondo tengo que defender esta postura y encima en la guía clínica pues inspira una versión 2A-B pero un poquito para que tú mires a ver si el paciente te ha saltado lo suficiente como para que te entre en ese nivel pero yo lo que quiero poner encima de la mesa es que los pacientes que están incluidos en todos estos apoyos de las guías clínicas o de los trabajos que se han hecho fijaros que no tienen muchas veces nada que ver con los pacientes que vemos en nuestra práctica clínica habitual yo me cuesta verlos muchas veces así que yo Javier lo siento me siento muy liberado de las guías clínicas para hacer un poco lo que a mí me parece que veo todos los días exactamente igual que tú en tu práctica habitual y es que uno mira estos estudios y donde están los pacientes no hay límite de edad pero tú miras las edades y todos tienen 5 a 10 años menos de lo que solemos ver habitualmente en la práctica habitual y encima si intentamos ver estudios de ablación de fibración auricular esta población está muy poco representada reconozco que cuando hablamos de ablación del nodo y del marcapasos en todas las ediciones de las guías clínicas resulta que también se da una misma indicación 2A con un nivel de evidencia B pero sin hacer la más mínima mención a la edad de los pacientes y yo le quiero presentar a Javier y a toda la audiencia el caso de Gloria Gloria es una paciente que acaba de cumplir 82 años y basado en la guía clínica y en todas las cosas que dice la guía clínica pues a los 80 años aquí en Rosa como veis no sé si lo veis aquí se le hace hasta una ablación a los 80 años de fibrilación auricular pues porque primero pasó por toda la retaila de fármacos como era una fibrilación auricular muy descontrolada pues se le hizo una ablación pero fijaros que a partir de ese momento empieza una calle de la amargura para esta paciente que si os fijáis urgencias 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 geriatría urgencias geriatría neurología urgencias digestivo no sé qué hace digestivo por aquí en medio un día cardiología y finalmente el geriatra un año y medio después dice Agustín yo lo siento y qué pasa que muchas veces estos pacientes no los ve cardiología vosotros lo sabéis están por ahí dando vueltas por todos los sitios cardiología no lo ve así es que yo también me canse con mi amigo el geriatra le hicimos una ablación del nuevo y Gloria descansó los pacientes con fibración auricular y el tema de la fragilidad pues yo creo que no voy a entrar en este tema pero nos tenemos que plantear si la fragilidad puede modificar el tratamiento de la fibración auricular y yo creo que esta pregunta es pertinente porque estos pacientes suelen tener menos adherencia al tratamiento farmacológico mayor susceptibilidad a eventos adversos y desde luego tenemos que buscar intervenciones quizá un poco más específicas cuando la fibración auricular se pone muy cuesta arriba porque estos pacientes ya sabéis que voy a decir comorbilidades por doquier y luego la polifarmacia que traen encima con su insuficiencia renal su insuficiencia hepática pues toleran las dosis como las toleran la adherencia terapéutica es un desastre y muchas veces el riesgo mayor de efectos secundarios y complicaciones pues está ahí presente bueno venga vamos a hacer control farmacológico de la frecuencia cardíaca muy bien y nos dicen que la frecuencia cardíaca óptima o la más adecuada es aquella que consigue controlar la frecuencia permite un nivel de actividad y de ejercicio adecuado evitando la bradicardia y la posibilidad de taquimio cardiopatía o que empeore la insuficiencia cardíaca o sea bueno bonito y barato y eso como se hace porque a veces me reconoceréis que es difícil y lo único que tenemos es seriamente el estudio RACE 2 que se publicó hace ya unos cuantos unos cuantos años donde la verdad que nos dejó un poco no sé nos dejó desconcertados infelices porque resulta que parecía que daba lo mismo que hicieras un control estricto o flexible de la frecuencia en cuanto a los endpoints combinados que son ciento y la madre y encima cuando tú querías porque lo necesitabas ser estricto en el control de la frecuencia parecía que eso iba mal desde el punto de vista pronóstico aunque no alcanzaba significación estadística y encima no tenía impacto en los síntomas con lo cual este estudio queda ahí y se implica o se revierte en sus datos en las guías clínicas de las sociedades científicas y nos dicen que bueno cuando tu paciente con fibrilación auricular tu paciente con fibrilación auricular sea poco sintomático o paucisintomático bueno pues haces un control de estos flexibles más o menos tal si la cosa se pone cruda pues entonces entra hacer un control más estricto de la frecuencia es decir ponle más fármacos planteate control del ritmo control del ritmo con fármacos pero quizá también con ablación métete ahí y el problema es que nuestros pacientes entran en esta caja en rojo y para mí la cuestión es cuánto tiempo tienen que estar estos pacientes dentro de esta caja yo estoy seguro que si a muchos de nuestros compañeros geriatras le preguntáramos o de medicina interna en qué momento cuando tienen estos pacientes desesperadamente ingresando una y otra vez o valorándolos en la consulta o en el médico de atención primaria no sé donde se vean muchas veces estos pacientes estoy seguro que quisieran saltar desde el primer escalón seguramente hasta el último con más frecuencia de lo que nos podríamos imaginar qué fármacos qué fármacos para qué pacientes bueno pues de aquella figura de Lancet se inspira esto más o menos está recogido en las guías y en realidad es que perdón en estos pacientes no tenemos estudios de calidad donde nos digan qué fármaco puede ser mejor para qué paciente o qué fármacos combinados pueden ser mejor y aquello que nos imaginábamos pues a veces bueno pues parece que como es más joven el beta bloqueante pues parece que en realidad como se comentaba antes en la sala tenemos muy poca evidencia porque los pacientes incluidos en estos estudios son muy pocos el seguimiento es muy corto y realmente un poco como comentaba Nacho antes pues según arte tenemos que manejar estos fármacos bueno bueno pues venga los fármacos no me van bien para controlar la frecuencia pues vamos a hacerle ablación de fibrilación auricular que es una técnica super guachipiruli super elegante y la verdad es que cuando queda bien hay que ver lo bien que queda pero en referencia a nuestros pacientes ancianos en el año 2017 se publica este consenso que nos deja a todos super felices y dice que es es razonable emplear las mismas indicaciones para la ablación de fibrilación auricular en algunos pacientes ancianos como si fuera un jovenzuelo pero como ocurría esta mañana cuando nos hablaban de la estimulación igual ponen una coletilla yo transcribo pero es importante saber que las complicaciones del procedimiento igual están un poco aumentadas necesitan más fármacos antiarrítmicos y la eficacia pues puede estar reducida no sé primero esto luego lo otro y desde el 2017 para acá bueno el problema que está reflejando este o sea el problema que se refleja en este en este consenso es que en realidad el número de pacientes que están incluidos en todos estos estudios que se recopilan en este consenso con pacientes añosos son muy pocos en comparación con la prevalencia de fibrilación auricular en la población anciana lo cual quiere decir que los que fueron incluidos aquí eran pacientes altamente seleccionados y por tanto yo creo que el valor es más que discutible desde el 2017 aquí hemos hecho algo en pacientes ancianos pues hay poco se han metido más casos con criablación y bueno les he traído aquí este resumen donde parece que la ablación congadez en la población anciana tiene una eficacia comparable a la población joven pero eso sí aquí sí que en comparación con los vídeos previamente se veía que podía haber una mayor incidencia de efectos de complicaciones por el procedimiento así es que volvemos a estar con gloria dando vueltas con el control de los fármacos la ablación de fibrilación auricular y estoy de acuerdo que esto para un electrofisiólogo para los que llevamos haciendo electrofisiología un montón de años esto es un tratamiento de trazo muy grueso o sea darle un pelotazo ahí al nodo y producir un bloqueo V completo pues no y parece que es malo pero yo creo que no es malo no es malo hace 20 años se dijo que la ablación del nodo para tratar estos pacientes al menos no era peor que mantenerlo con fármacos y la mortalidad no estaba disparada con respecto a la población general si no había cardiopatía 10 años más tarde o hace 10 años aproximadamente no crean que estamos teniendo una literatura muy buena de una alta calidad y de muy antigua sino se hace este metaanálisis y bueno aunque se vio que la ablación del nodo V efectivamente no parecía tener un impacto significativo no voy a entrar en los pormenores de los estudios porque si no eso es muy tedioso pero sí que es verdad que no parecía tener un efecto beneficioso en cuanto a datos de pronóstico sin embargo lo que parecía claro es que había una importante mejoría en todos los índices de calidad de vida que en la población de la que estamos hablando pues es yo creo que más que importante entonces enseguida surge bueno 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 estimulamos aquí en el ápice del ventrículo derecho y empieza la miocardiopatía inducido por estimulación y bueno sabemos que por lo menos en aquellos pacientes desde el David sabemos que aquellos pacientes que no tienen cardiopatía de base aunque es verdad que la estimulación apical puede terminar produciendo en estos pacientes problemas en aquellos que tienen un corazón vamos a decir con una fracción de adición normal el problema es menor y si esto nos da tanto miedo pues ya Briñole empezó hace 10 años con su insistencia de la estimulación biventricular en la ablación del nodo y bueno pues ya dijo que si nos da mucho miedo bueno pues con este estudio con pocos pacientes con un seguimiento relativamente corto pero bueno ya parecía que había digamos un beneficio de la para ese miedo inicial que teníamos si te daba pánico poner un un marcapasos apical bueno pues la estimulación biventricular era o te podía salvar esta situación y esto era así siempre pues el mismo grupo saca una comparación entre apical o sea marcapasos convencional y estimulación biventricular y en este metaanálisis por ejemplo se vio que efectivamente la la terapia la estimulación biventricular en comparación con la estimulación apical pues no tenía diferencias en cuanto a datos pronósticos y que sí que alcanzaba un beneficio que era moderado y significativo en cuanto a la calidad de vida eso sí a costa de una mayor comorbilidad y complicaciones del procedimiento porque a expensar sobre todo el estrodo del seno coronario bueno si estamos ya aterrorizados porque hemos hecho una ablación del nodo AV y esto es una cosa que no es tal bueno pues el doctor Briñole que está ahí insistente durante todos estos años en muchas cosas pero también en esta línea pues saca este estudio con dos fases que todos ustedes conocen que es el APAV CRT en la fase de morbilidad y de mortalidad publicado el año pasado con alto revuelo en el Congreso Europeo de Cardiología y bueno pues por lo menos este el estudio de morbilidad donde se centraba en los objetivos de la mejoría de la calidad de vida centrados en la insuficiencia cardíaca se veía que el implante de un esto era una población una población con fibración auricular de difícil control y de alto riesgo porque tenía mucha insuficiencia cardíaca y el QRS no tenía por qué ser estrecho era independiente de la duración del QRS y se veía como la ablación con implante de un marcapasos biventricular era mejor que las drogas y que además esto tenía un claro impacto en la calidad de vida y curiosamente impactaba más mejoraba más la calidad de vida en aquellos pacientes que incluso tenían fracción de eyección normal si teníamos que verlo desde el lado de la mortalidad el estudio randomizó a más pacientes pues entonces bueno tenemos ahí pues una reducción del riesgo relativo del riesgo absoluto de casi un 27% de la ablación del nodo AV con el implante de un marcapasos CRT y ya sé ya sé que ya sé que es un estudio es randomizado que está muy bien no sé qué pero es un estudio que tiene muy pocos pacientes y eso introduce un sesgo de los estudios randomizados con pocos pacientes que nos pueden llevar a algunas conclusiones confusas y además son tan pocos pacientes que comparado con todos los pacientes que vemos con fibrilación auricular pues este estudio a lo mejor no es muy reproducible o extensible a la población general pero fíjense que la mortalidad en el grupo de fármacos que alcanza casi un 40% si lo comparamos con este otro estudio observacional de la población sueca de pacientes que ingresan en un hospital y que tienen fibrilación auricular como un hallado casual fíjense como aquí más o menos la mortalidad a los cuatro años muy parecida o alcanza niveles muy parecidos a lo que se demuestra en el APAV CRT es decir que la fibrilación auricular por sí mismo es un factor de riesgo independiente de mortalidad bueno estas son las nuevas recomendaciones que han salido reciente en las guías de estimulación ellos se refieren establecen este esquema y bueno pues que cuando la fracción de eyección es normal pues que hagas una estimulación apical de ventrículo derecho y cuando la fracción de eyección está deprimida pues dependiendo de lo deprimida que está pues tú establezcas una terapia de estimulación de resincronización con una indicación clase 1 o si la fracción de eyección no está muy deprimida pues que lo hagas con una indicación clase 2 bueno esto en realidad el problema es no voy a discutir las guías ni muchísimo menos es en el caso que hoy nos ocupa cuando consideramos que mi paciente con fibrilación auricular sintomática está lo suficientemente sintomático con una alteración en el control de la frecuencia cárdica para que entre en este nivel y el otro problema es cuánto queremos que nuestro paciente esté girando alrededor de esta historia o sea si queremos que esto aguante más tiempo en un paciente que puede ser o no frágil eso lo tendrán que decir nuestros compañeros los geriatras con lo cual a mí me gustaría concluir que tengamos en cuenta que la fragilidad y la fibrilación auricular son dos procesos íntimamente relacionados ya que muchos pacientes con fibrilación auricular son frágiles y al revés que el tratamiento de la fibrilación auricular en el paciente añoso probablemente debe ser diferente que en la población más joven ya que estas comorbilidades asociadas y el cuadro de comorbilidad dificultan frecuentemente la tolerancia a los tratamientos médicos aunque es factible es verdad no tengo nada que decir el procedimiento de ablación de FA parece tener mayor tasa de complicaciones y desde luego desconocemos el resultado a largo plazo y lo que para mí es más relevante por mi práctica habitual y lo que yo suelo ver la ablación del nodo AV implante de un marcapasos ya si ustedes quieren simple o con terapia de resincronización eso lo dejo al albedrío del clínico es un procedimiento simple con una tasa baja de complicaciones aunque las tiene baja mortalidad a largo plazo y que mejora mucho la calidad de vida de los pacientes que es el objetivo principal creo yo en muchos de estos de esta población muchas gracias muchas gracias y pasamos a llevar al péndulo al otro lado los argumentos en contra de hacer esta ablación en la fibrilación auricular de difícil control y el marcapasos el doctor Javier Romero del complejo hospitalario de Navarra va a defender esta postura bueno muchas gracias por la presentación gracias también a la sección por invitarme a participar en esta multitudinaria sesión que da clausura al congreso bueno no tengo ningún conflicto de intereses que declarar pero si me gustaría declarar mi admiración por la presentación brillante de mi contrincante el doctor pastor realmente creo que me lo ha puesto muy difícil no sé si estaré a la altura pero bueno yo aquí he venido a hablar de mi libro y vamos a intentar dar lo mejor para dar un poco de caña bueno como sabemos la fibrilación auricular es muy frecuente en pacientes ancianos donde además es causa de una importante morbimortalidad fundamentalmente por su relación con la insuficiencia cardíaca a nivel mecanístico en la insuficiencia cardíaca está determinada sobre todo por la presencia de taquicardia y irregularidad de los ciclos y por tanto el control de frecuencia en fibrilación auricular es algo que debe plantearse en todo paciente con fibrilación auricular independientemente de que además queramos o no utilizar una estrategia de control de ritmo y en ese sentido pues lo lógico es hacerlo con fármacos frenadores es verdad que a veces son ineficaces y los pacientes persisten rápidos y sintomáticos y especialmente en la población anciana pueden tener mayores efectos secundarios que nos lleven a la obligación de suspender y es entonces cuando se plantea la implantación de un marcapasos seguida a las pocas semanas de algo tan tan terrible como es la ablación del nodo aurículo ventricular como el medio para conseguir que el paciente sea marcapasos dependiente y eliminar de una vez la taquicardia y la irregularidad pero realmente que evidencia tenemos de que esto funciona bien ya nos ha adelantado algo el doctor Pastor realmente son pocas cosas por una cuestión de tiempo solamente voy a comentar tres papers la mayoría de los datos son observacionales de estudios retrospectivos sí pues aquí hay un metanálisis de un montón de pacientes parece que sí que mejora los síntomas la calidad de vida algún otro parámetro ecocardiográfico traigo este estudio que me parece muy interesante retrospectivo de pacientes con FA paroxística y vemos como la tasa de progresión a FA permanente a largo plazo es de más de la mitad de los pacientes y esto hay que pensar que el marcapasos tenga algo que ver traigo también este otro ensayo este sí que sale autorizado el Aircraft pues nada parecido mejoría sintomática en la calidad de vida pero ninguna diferencia significativa en mortalidad entonces esta estrategia pues lo que parece es que sí que es útil para control sintomático pero no ha demostrado ningún beneficio pronóstico además parece que puede favorecer la evolución hacia formas más avanzadas de la arritmia y no nos olvidemos de que implica convertir a nuestros pacientes en marcapasos dependientes por el resto de su vida asumiendo una tasa de complicaciones que como antes ha comentado nuestro compañero no es nada baja quienes nos dedicamos a esto ya sabemos que los hematomas los problemas de la bolsa seromas decúbitos infecciones problemas con los marcapasos en la implantación a largo plazo etcétera etcétera y aunque ya se ha mostrado algún estudio yo traigo el follow pace que es un estudio de los más grandes que se han hecho siguiendo a más de 1500 pacientes después de la implantación de un marcapasos y se vio que la tasa de complicaciones precoz era del 12% y a largo plazo de un 9% adicional es decir que aunque hay una acumulación inicial de las complicaciones sin embargo la curva sigue bajando de manera que a 5 años el 20% han tenido alguna complicación que nos da más de un dolor de cabeza y vemos que precisamente es la edad uno de los predictores más potentes de que aparezcan estas complicaciones y no nos olvidemos del efecto que tiene la estimulación en ventrículo derecho por todos es sabido que la estimulación desde ápex de ventrículo derecho genera una alteración en la conducción eléctrica muy similar al bloqueo intrínseco de rama izquierda que también se acompaña de una alteración en el patrón de activación mecánica que en el 50% de pacientes a largo plazo va a generar algún tipo de disincronía inter e intraventricular lo que se transforma en la miocardiopatía inducida por estimulación y en insuficiencia cardíaca y esto también ha sido estudiado en el contexto de la estrategia Blade & Pace aquí vemos este trabajo en el que a cuatro años el 50% de estos pacientes desarrollaban disincronía y estos pacientes que desarrollaban disincronía empeoraban significativamente la función ventricular y también la clase funcional porque entonces lo que parece es que esa mejoría esperada por el control de la taquicardia y la regularización en los ciclos estaría contrabalanceada por el efecto del etéreo de la estimulación desde ápex de ventrículo derecho y parece que esto es lo que está detrás de que esta estrategia realmente no funciona desde el punto de vista pronóstico y vale aparece la resincronización como bueno pues la forma de solucionar todo esto pero realmente ha demostrado esto algo ya nos ha hablado el doctor Pastor de este estudio no mejoró en absoluto la mortalidad en el metanálisis y pasamos o al estudio de Briñone 133 pacientes un estudio muy pequeño randomizados la estrategia de ablación con resincronización versus tratamiento médico diferencias espectaculares a cuatro años 11% frente a 29% en un point tan duro como es la mortalidad por cualquier causa y además también el combinado de mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca pero ojo no nos vengamos arriba con este estudio porque ya hemos dicho que es muy pequeño y además se detuvo precozmente eso no lo ha dicho el doctor Pastor al alcanzar la eficacia un criterio de eficacia los investigadores decidieron suspender prematuramente el ensayo y se alcanzaron únicamente 27 eventos de los inicialmente 32 previstos para alcanzar una potencia significativa una potencia estadística suficiente y además este ensayo tiene un índice de fragilidad muy bajo de 2 que para los que no sabemos mucha estadística significa que solamente dos eventos más en el brazo de marcapasos hubiesen dado al traste con la significación estadística la historia de los ensayos clínicos randomizados nos dicen que con frecuencia estos ensayos tan frágiles pues eso son frágiles y ensayos posteriores pueden refutar sus resultados por tanto ante tanta fragilidad yo me pregunto pero a ver esta estrategia es realmente buena si es así en qué pacientes estaría indicada y en qué momento y yo para responder a esta pregunta me planteo qué alternativas tiene y la primera es insistir en el control farmacológico y aquí lo primero que hay que plantearse es cuál es verdaderamente el objetivo ya nos ha hablado el doctor Pastor de esto antes las guías decían 80 en reposo y sin embargo el ensayo REIS 2 sorprendentemente nos dijo que una estrategia mucho más permisiva de 110 funcionaba igual de bien pero no sólo eso sino que es que lo que nos dice y es muy interesante es que es mucho más fácil mucho más alcanzable ese objetivo que no el más estricto fijaros 98% de cumplimiento de alcance del 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 objetivo cuando era más permisivo frente al 67% y por tanto las guías ya efectivamente lo recogen el primer objetivo ha de ser 110 y sólo cuando los pacientes pues siguen estando sintomáticos entonces ya nos planteamos ser algo más estrictos y es que esto aunque en el estudio no lo pudo demostrar seguramente tiene un impacto sobre los secundarismos de los fármacos en cuanto a los fármacos pues no vamos a decir cuáles vamos a usar pero sí que efectivamente las guías nos recomiendan hacer un tratamiento escalonado donde podamos asociar fármacos y bueno es verdad que no hay que estar mucho rato dando vueltas en el cajón rojo pero sí que hay que tener también un mínimo de paciencia y hay posibilidad de combinar hasta tres fármacos es más hasta se da la opción de poder combinar beta bloqueantes con diltiazem iberapamil si se hace con cuidado y la otra alternativa pues sí también el control de arritmo es verdad que claro está denostado porque decimos bueno pues que los fármacos antirrítmicos de clase tienen muchos efectos secundarios que si la eficacia es baja porque el paciente tiene mucha cardiopatía y que si además tiene muchas complicaciones porque los pacientes pues tienen mucha fragilidad vale pero ahora resulta que llegan los alemanes que ya sabéis que hacen ablaciones como churros y desde hace cinco o seis años empiezan a publicar cosas que dicen justamente lo contrario traigo dos ejemplos este es un estudio de tres centros alemanes de alto volumen en el que hacen crioblación a pacientes por encima de los 75 años y los comparan los emparejan con pacientes menores de 75 y fijaros tienen idéntica tasa de complicaciones 6,7% y además en cuanto a la eficacia no hay diferencias significativas ni a uno ni a tres años y otro estudio alemán este es unicéntrico pero también de alto volumen analiza los resultados a pacientes ancianos sometidos a ablación de venas pulmonares esta vez tanto con crioblación como con radiofrecuencia y ven que la tasa de complicaciones es muy baja 3,3% y unos resultados pues bueno que son aceptables sobre todo para las técnicas single shot es decir que esta balanza a lo mejor las complicaciones no son tan altas y a lo mejor la eficacia bueno pues igual no es tan buena pero igual tampoco es tan mala y esto me lleva a pensar que en pacientes seleccionados con poca comorbilidad poca fragilidad poca cardiopatía tampoco demasiada dilatación auricular y siempre y cuando informemos a Gloria de lo que le puede ocurrir en cuanto a las complicaciones y qué expectativas tenemos pues a lo mejor puede ser una opción y precisamente las guías nos dicen que entre los criterios a valorar para decidirnos por la estrategia de control del ritmo tengamos en cuenta la dificultad para alcanzar el control de frecuencia o sea que tampoco tenemos que descartar esta opción simplemente porque el paciente sea un poco mayor y luego tenemos situaciones especiales por ejemplo la coexistencia de fibrilación auricular y flúter todos sabemos que hay casos en que el paciente en fibrilación auricular está perfectamente bien y sin embargo cuando la arritmia se organiza en un flúter paradójicamente el comportamiento del nodo es diferente y empieza la taquicardia este paciente incluso siendo mal candidato para ablación de venas pulmonares a lo mejor se puede beneficiar de un procedimiento mucho más sencillo más barato y sin complicaciones como es la ablación del ismo cabotricuspidio que le pueda ahorrar ese marcapasos otra situación especial es el síndrome bradicardia-taquicardia es decir cuando aparecen pausas sinusales significativas y sintomáticas a la conversión de los episodios de fibrilación auricular estos pacientes sabemos que tienen indicación clase 1 para implantación de marcapasos sin embargo la ablación efectiva de la fibrilación auricular puede eliminar las pausas entre comillas curarles de la disfunción sinusal y evitar la necesidad de marcapasos y esto no es que sea una ocurrencia mía es que también hay estudios que lo apoyan aquí traigo dos estudios asiáticos uno chino a la izquierda otro japonés a la derecha que analizan esto en unos pocos pacientes con indicación clase 1 para marcapasos por disfunción sinusal relacionada con fibrilación auricular pero que en vez de implantar el marcapasos deciden ablacionarle las venas pulmonares y los siguen y fijaros la inmensa mayoría de ellos al final del seguimiento ya no tienen indicación de marcapasos y el que la tiene pues probablemente es porque efectivamente ha recidivado la fibrilación auricular pero en estos pacientes si curamos la FA a lo mejor también estamos curando la disfunción sinusal y otra situación especial la insuficiencia cardíaca no me voy a meter en este berenjenal del Cássel del Cabana etcétera pero es verdad que son estudios que no representan muy bien a los pacientes ancianos pero que han demostrado que en situaciones sobre todo taquimio-cardiopatía la ablación tiene un beneficio pronóstico por tanto y por ir concluyendo pues yo creo que la estrategia Blay-Tampage no ha mostrado un efecto pronóstico en el control de frecuencia de pacientes con fibrilación auricular y es una estrategia que implica llevar a cabo una acción terapéutica antifisiológica que en última instancia supone condenar a un paciente a ser dependiente de marcapasos por el resto de su vida asumiendo una tasa de complicaciones que no es baja y encima sometiéndole a la posibilidad de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en función de la forma de estimulación que elijamos así como la progresión a formas terminales de fibrilación auricular no obstante pues es verdad que hay datos que demuestran que esta estrategia es efectiva para el control sintomático y por tanto atendiendo a esto y en mi opinión pues yo ¿qué digo? pues lo que dicen las guías que esto debe considerarse solo como último recurso una vez intentado sin éxito el control con fármacos ya sea en monoterapia o en combinación y después de haber descartado al paciente para la ablación de venas pulmonares y sin más un apunte de cara al futuro y por acercarme a mi contrincante es posible que en breve dispongamos de evidencia suficiente para cambiar este nivel de indicación basando esta estrategia en formas más fisiológicas el estudio de Briñole pese a ser lo que es aporta datos muy importantes y simplemente necesitamos un ensayo más grande que nos diga que lo que dice Briñole es verdad pero luego está la estimulación fisiológica tenemos que recordar que la estimulación biventricular no es sino la suma de dos disincronías que se contrarrestan una con la otra y ya va y decimos que eso es fisiológico cuando lo hacemos en un bloco de rama izquierda bien pero cuando un paciente tiene un QRS estrecho en ese sentido la estimulación fisiológica como su nombre indica sí que es fisiológica porque hace cuando lo conseguimos que el ventrículo izquierdo se despolarice desde el endocardio y uno de los autores que más ha trabajado sobre esto es el doctor Juan un minuto que sí estoy acabando que publicó hace unos años este artículo muy bonito en el que describe que en un solo procedimiento se puede hacer implantación de un marcapasos en GIS y ablación del OV quizás hay preocupación entre los que no somos tan tan duchos en la materia por dañar el 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 electrodo en GIS y podría ser que la estimulación en rama izquierda fuera técnicamente más factible y esto pues se está valorando ya en ensayos en marcha solamente voy a comentar el PACE-FIP por ser español liderados del 12 de octubre y que va a incluir pacientes con FA permanente e insuficiencia cardíaca y va a ser autorizado a ablación del nodo AV con estimulación fisiológica fundamentalmente basada en estimulación de rama izquierda frente a tratamiento médico para control de frecuencia yo creo que al final doctor Pastor esto tampoco ha sido para tanto y que nos podremos tomar una copa esta noche a la salud de gloria muchas gracias Agustín dos minutos para una réplica si ha lugar a ver Javier a ver como te lo cuento yo esto a ver como te lo cuento pues yo creo que casi me convences en muchas cosas pero o sea yo creo que si tú tienes a un paciente con fibrilación auricular de difícil control que lo tienes a tu cargo o que viene un compañero a comentártelo lo que al menos lo que es mi costumbre o lo que es lo que yo veo habitualmente fíjate cuando me tengo que plantear algo lo que no veo lo que no visualiza es la ablación de venas pulmonares como primera entrada y tú has vuelto a decir que como dicen las guías pero no como dicen las guías no como dices tú en este caso eres tú quien lo está diciendo tú quieres hablación ¿es esto correcto? bueno pues yo es verdad que a Gloria cuando la vi le hicimos hablación de fea o sea si yo no puedo estar fíjate o sea si yo estoy ahí ¿sabes? yo estoy ahí a la que estamos pero es verdad que eso fue una cosa muy especial donde yo creí que ponía toda la carne en el asador y me salió el tiro por la pulata o sea fue un calvario de historia entonces yo creo que tienes que tener muy claro o sea me había apuntado aquí en tu libreta varias cosas sí lo primero cuando estudiamos el REIS porque el REIS es lo que inspira las guías clínicas en los diferentes pasos te recuerdo que esa es una población de menos de 70 años tanto en el brazo lenient como en el brazo estricto y luego lo último que has puesto ahí los últimos de los alemán estas no sé qué esos son estudios de criablación que están muy bien siguen siendo muy pocos pacientes y por eso te he puesto esa última donde vuelven otra vez a coger todos los pacientes de 2017 incluyen esos pacientes y otros más muchos más pero siguen siendo todo estudios donde la tasa de siguen siendo todo estudios donde los resultados son buenos pero sin embargo la tasa de complicaciones es una cosa que me llama la atención con respecto a lo de 2017 y la siguiente cosa es que esa tasa de complicaciones de los marcapasos claro has puesto ahí una diapositiva aquí me dan ganas de salir corriendo es verdad que vemos desgracias de estas y es muy triste pero es 20% incluyendo mucho tipo de complicaciones o sea sobre todo ahí entran varias cosas no las complicaciones más graves sino desde el cambio el movimiento el desplazamiento del electrodo el decúbito cosas a veces menores claro si las ponemos todas juntas si las ponemos en 5 años 20% yo en un paciente anciano de difícil control sumando todas esas cosas sigo creyendo que muchas veces o perdón muchas no en una gran proporción de los pacientes que yo atiendo al menos y es una paciente de población general somos un hospital que no tenemos referencia externa de ningún tipo la ablación del nodo AV en situaciones desesperadas es para mí en este tipo de paciente lo que me resuelve la historia acabas de decir la palabra clave en situaciones desesperadas que es un poco lo que vienen a decir también las guías y la evidencia a ver en cuanto a los estudios con los ancianos pues tenemos el problema que tenemos siempre que es que nunca están incluidos en ningún estudio y menos en los randomizados entonces ahí es verdad que es un problema sacar conclusiones ni en un sentido ni en el otro entonces bueno pues tenemos que tirar con otras cosas observacionales ver qué pasa tal como por ejemplo esto pues con con el estudio este de los alemanes que ponía claro he puesto los alemanes porque yo hice una búsqueda y había muchos alemanes pero hay chinos hay americanos y hay verdaderamente yo todas todas estas citas las he sacado de las guías y en las guías se citan pero igual 10 o 15 artículos de resultados de ablación en pacientes por encima de 75 incluso en octogenarios a ver yo no estoy diciendo que vayamos a hacer eso y yo si a mí me presentan a gloria pues yo hubiera dicho a ver vamos a centrarnos un poco ponle un poquito más de beta bloqueante súbele la digosina bueno pero es verdad que muchas veces esto lo hacemos como una especie de inercia porque claro tenemos esa idea desde cuando empezamos a hacer ablación pero claro ya llevamos muchos años haciendo ablación ya sabemos hacer muy bien el transeptal ya sabemos pinchar sin que luego se sangren sabemos muy bien cómo manejarlo y hemos reducido drásticamente las complicaciones de la ablación y bueno pues aprovechar la ventaja que nos da ese entrenamiento que tenemos no lo vamos a hacer a todos los pacientes ancianos pero al menos en algunos igual podemos considerarlo oye pues que tiene una aurícula de 42 bueno pues es hipertensa pero no tiene cardiopatía bueno yo que sé sin más es de todas maneras de todas maneras es verdad que la guía toda esa referencia que dices la guía son del 2020 y esto y ese artículo de 2019 has puesto todo eso no está metido todo eso no está metido en la guía todo eso ha venido después y es verdad que en este último que no deja de ser y está en PACE quiero decirte que si los estudios fueran de una calidad brutal estarían publicados en otro sitio y el artículo de Briñuel del APAV CRT está en el European Health Journal que no digo que sea una mala revista ni muchísimo menos no digo eso pero no está en New England no está en Circulation ¿por qué? pues por la fragilidad del estudio porque son pocos pacientes 130 pacientes que sí pues por eso está ahí lo que quiero decirte es que lo de la ablación de FEA en pacientes ancianos ese metaanálisis que está recién publicado que yo ni sabía de su existencia y me lo encontré cuando me puse a revisar el listado de pacientes son todo pacientes añosos es verdad que por primera vez se mete y la crioblación se pone ya mucha crioblación de los asiáticos de tal no sé qué pero son todo estudios de un hospital observacionales no sé qué no es retrospectivo claro y eso es lo que ves de este pero bueno dicho esto muy bien pues con esto yo creo que vamos a cerrar muchísimas gracias a los ponentes porque yo creo que los argumentos han sido hay una pregunta pero breve por favor perdona voy a interrumpir una mijita es que por alusiones nosotros llevamos veintitantos años empezamos con la ablación con EIS y nuestro resultado en ancianos Aurelio perdona soy Pepe perdón y nuestro resultado lo hacemos con ancianos con mucho mimo y eso y la verdad es que si tú haces una estimulación gisiana correcta nuestro resultado antes era un cincuenta y tanto sesenta ahora están por encima en estos pacientes del 95 le quita un montón de problemas la miodarona les afecta el tiroides los beta bloqueantes lo hunde el verapamilo y los carcin antagonistas les produce estreñimiento cualquier fármaco la digosina lo intoxica tú le quitas eso le hace una ablación y las complicaciones echan sangre pero el otro día metíme una anciana echando sangre por la boca una criablación tampoco era solución son enfermos que no te los quita del medio recurren una ablación del nodo previo una estimulación correcta gisiana y yo pongo otra cosa que no no todo el mundo está a mi favor la aurícula o sea una estimulación yo sé que está poco de moda de las de Batman hace una correcta estimulación con un con una 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 eso evita la recurrencia del frigorio en aurícula si tú haces todo eso con mucho cariño y mucho mismo esos ancianos tienen una calidad de vida excelente y nosotros llevamos veintitantos años es que perdona pero quería hacerlo dicho está dicho queda yo creo que todos los tenéis a los ponentes a vuestra disposición aquí hasta las 10 o las 12 de la noche yo creo que hay que darles las gracias por las exposiciones que han hecho muchísimas gracias a los 26 valientes que se han quedado aquí y que yo creo que el tiempo lo han aprovechado y clausuramos la sesión y clausuramos este congreso del reencuentro gracias aplausos aplausos